¡Gracioso es el asno! Fernando de Rojas, La Celestina Hola, bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a continuar con la discusión entre Don Quijote, Carrasco y Sancho acerca de la primera parte de la novela. A lo largo de la segunda parte, Cervantes desplegará este tipo de autoreflexiones en las que los narradores y personajes se refieren a la propia novela. El resultado es la inestabilidad cómica e intelectual. En el capítulo 3, la técnica se convierte en una crisis existencial. Carrasco alaba la exactitud del autor árabe y del traductor cristiano de la primera parte y luego se centra directamente en la principal causa de la ansiedad de Don Quijote, La honestidad y continencia en los amores tan platónicos de Vuestra Merced y de mi señora Doña Dulcinea del Toboso. Esta referencia a la teoría neoplatónica del amor de la época añade un aspecto filosófico a la novela, que la mayoría de los lectores modernos desconocen. Al mismo tiempo, esta es la primera respuesta de Cervantes a ciertos errores que los lectores dicen haber encontrado en la primera parte. Sancho sostiene que nunca ha oído a nadie referirse a Dulcinea con el título de Don, y ya en esto anda errada la historia. Lo cierto es que Don Quijote mismo se refirió a ella con este título en dos ocasiones de la primera parte, pero Sancho no estaba presente. Por otra parte, Carrasco rechaza las críticas de Sancho, no es objeción de importancia esa. ¿En serio? ¿El estatus de Dulcinea no es importante? La relativa precisión de la primera parte y la sofisticación de su comprensión de parte de los diferentes lectores son ahora un punto importante. ¿Sabías que? La teoría neoplatónica representaba el amor entre dos almas como una atracción cósmica, metafísica e inevitable. A continuación, Don Quijote le pregunta a Carrasco cuál de sus aventuras recibe la mayor atención en el libro. El bachiller recuerda numerosos episodios, los molinos de viento, los batanes, la batalla de las ovejas, la aventura del cuerpo muerto en el camino a Segovia, la liberación de los galeotes, la batalla con el vasco, la aventura de Rocinante con las yeguas de Galicia, incluso el manteamiento de Sancho. Don Quijote observa que todas las historias tienen sus altibajos, pero Carrasco informa que, aún así, algunos lectores habrían preferido que el autor pasara por alto algunos de los infinitos palos que en diferentes encuentros dieron al señor Quijote. El escritor Vladimir Nabokov hizo esta misma queja más de 300 años después. Sancho bromea que estos golpes son la esencia de la narración. Allí entra la verdad de la historia. Cuando Don Quijote señala que Eneas y Ulises no eran tan perfectos como Virgilio y Homero los describieron, Carrasco hace una distinción teórica entre escribir como poeta y escribir como historiador. Al parecer, Cide Amete es un historiador. Según Sansón Carrasco, ¿quién escribe como historiador? A. El narrador cristiano. B. Cide Amete Benengeli. C. El traductor morisco. Respuesta correcta. B. Cide Amete Benengeli. Ahora, Sancho se entromete en la conversación aparatosamente, alardeando de su propia importancia y peleando tanto con Don Quijote como con Carrasco acerca de los detalles textuales. Dice que si la historia fiel es el objetivo del autor morisco, Don Quijote está molesto por la negativa de Sancho de olvidar ciertos eventos. El escudero está convencido de que él es uno de los principales personajes de la novela, y Carrasco corrige su pronunciación, personajes que no personajes, Sancho amigo. Carrasco informa que algunos lectores encuentran a Sancho demasiado crédulo en cuanto al gobierno de aquella ínsula ofrecido por el señor Don Quijote. El tema se vuelve político de nuevo cuando Sancho se define como calificado para ser gobernador y que ha habido muchos peores que él, que a mi parecer no llegan a la suela de mi zapato. Por último, Sancho advierte que habrá problemas si el autor del libro ha calumniado su condición étnica superior. Si hubiera dicho de mí cosas que no fueran muy de cristiano viejo como soy, que no sabían de oír los sordos. Carrasco responde con un golpe irónico. Eso fuera hacer milagros. Hacer oír a los sordos sería un milagro, pero Carrasco insinúa que representar a Sancho como a un perfecto cristiano viejo sería representar a otro. Eso es todo por ahora, amigos. Nos veremos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a... Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!